Queridos amigos del tiempo, tengan todos muy buenas noches. Acá comienza la revisión para mañana. Nos vamos al norte. Arica y Quique tendrán cielos completamente nublados durante toda la jornada. Antofagast y Copiapó comenzarán el día con cielo nublado, pero esto irá variando a despejado por la tarde. La máxima para Copiapó alcanzaría 32 grados. La Serena espera cielo con nubosidad parcial. Vámonos al centro. Valparaíso iniciará el día con cielo nublado, pero este irá cambiando a parcial con una máxima que podría alcanzar 21 grados. Rancagua, Talca, también Concepción y Temuco disfrutarán de cielos completamente despejados y la máxima para Rancagua alcanzaría 30 grados. Más al sur, Valdivia espera cielos despejados durante toda la jornada. Puerto Monticastro inicia el día con nubos parciales, pero esto irá variando a después a cielos despejados. Coyhaique, cielos despejados con una máxima esperada de 24 grados. Y Punta Arenas, cielo nublado junto a vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Territorio insular, Juan Fernández, cielo nublado junto a vientos de mediana intensidad. Isla de Pascua tendrá cielo con nubes parciales y en ocasiones algo nublado y una máxima de 27. Y Antártica, cielo con nubosidad parcial durante todo el día. Hoy Santiago presentó cielos completamente despejados. Y este miércoles Santiago nuevamente tendrá cielos despejados. La mínima será de 15, mientras que la máxima podría alcanzar 31. Hasta acá llegamos con la revisión del tiempo. Que tengan muy buenas noches. Quédense en nuestra compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!